Tú eres mi ninfómana, y yo tu psicópata Info magnética Tú eres mi ninfómana, y yo tu psicópata Ando loco enredado entre sábanas Llevamos cinco coles y me pide más Me pide más, me pide más La pongo a viajar en la suite del Miramar Y a la vez cronitamos fumando Tú eres mi mami, yo brincando Prenso de esos intensos, no me obstante eso Ninfómana, 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 ninfómana Vájese al universo Ninfómana, 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 ninfómana A chingar empezamos temprano Me grita supremo, mi nombre es soprano Prendemos una mano y seamos profanos Y pequeños hasta que Jesucristo ya venga a buscar Ahora pásame en un tele, márcame el rol Y te paso a buscar mi Mercedes Que tu novio no se le, antes que lo peles Dile que mi globo no es de pele Sé que no te entretienes Tú quieres los chavos billetes, lujos y placeres Mami no niegues, si soy el único con el que te vienes En la cama serás mi rival Ella no toma sino whisky y chivarrigal No se quiere enamorar, adicta al sexo no duda conmigo pepe Tú eres mi ninfómana Y yo tu psicopata Ando loco enredado entre sábanas Llevamos cinco polvo y me pide más Me pide más, me pide más La pongo a viaje en la suite del Miramar Y a la vez cronitamos fumando Tú encima mío brincando Seis o dos así, tensos labios tan gruesos Ninfoma, 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 ninfomaniática Viajes al universo Ninfomaniática Ninfoma, ninfomaniática Yo te voy a devorar, no sé Brian Mayer Pero dime mami que país tu quieres visitar Modelame, Panty, Versace Tú lo que quieres es cash Que te da hasta por atrás Tú eres mi ninfoma, 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 ninfoma Ninfoma, 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 ninf-man-fumani نا2017 Mientras me lo mama contando money Tú sabes que soy tu conejo, Malo Aunque tú a mí no me llames Balbo Hyde La pongo en cuatro de pelo le jaló La tengo sudando, la tengo brincando La tengo gritando Estamos fornicando Hay fuego en la habitación Como si fuera que una bomba hizo explosión Me pide en chingar y le digo no ¡No! No sigue la hoja, casa y yo, pongo el poq Tú eres mi ninfoma Y yo tu psicopata Ando loco, enredado entre sábanas Llevamos cinco polvo y me pide más Me pide más, me pide más La pongo a viaje en la suite del Miramar Y a la vez cronitamos fumando Tú encima mío brincando Beso, beso, sin beso Llevo está un beso Nymphoma, 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 nymphomaniática Viaje hacia el universo Nymphomaniática Nymphoma, nymphomaniática The brand Con nací el futuro cabrones Somos los duros, oíste Ellos código Yo soy el fucking astro Y a la melodía KVN in the beat Silent Cut En este presente y prendete Que es lo que dicen los frenes Marco Dacasta El mismo Carlos Montano Que es lo que dice el chamoc Chino Tattoo Cherodola, chero el yeyo Que es lo que dicen los frenes Samuel Ernesto Clipo y vivo Pa' todos los frenes puro Trape, school Yeah, yeah, man Subtitulado por JILL LaERA Una gimoma, nymphoma, n intro I demonia o mi salta Eh-eh-eh-eh-eh-eh No, 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 no.